What's up boys? Problemas para Joel Embiid, quien ha agredido a un periodista. Un jugador de Los Ángeles Lakers es investigado por violencia doméstica y Milwaukee Bucks vuelve a perder, esta vez contra Cleveland Cowlers, que ya son 7 victorias y ni una sola derrota. Tenemos que hablar de Charlotte, tenemos que hablar de Kevin Durant, pero antes, like, subscribe y vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Aparte, también Sam Sarania ha querido aportar su granito de arena y ha llegado a decir que tuvo un altercado con un columnista después del partido de Filadelfia contra Memphis Grizzlies, repito, donde Joel Embiid se mostró en desacuerdo con una columna escrita por el periodista donde se hacía referencia a su difunto hermano e hijo. Y Joel Embiid empujó al columnista, pero no hubo puñetazo. La última hora, o la actualización de Sam Sarania, confirmó que el miembro de los medios de comunicación a la que Joel Embiid empujó fue Marcus Hayes, un columnista del Philadelphia Inquirer que recientemente escribió una columna en la que mencionaba al hijo pequeño de Joel Embiid que lleva el nombre de su hermano fallecido como una fuente de motivación que Embiid ha defraudado debido a sus ausencias a lo largo de su carrera. El encabezado de la historia fue modificado posteriormente, eliminando la parte sobre la familia de Joel Embiid, pero todavía está activo en el sitio web del Philadelphia Inquirer. Hayes también emitió una disculpa, que es esta que veis aquí en pantalla, y Ramona Selvun, periodista de la ESPN, añade que el empujón fue sobre el hombro izquierdo del periodista. Sam Sarania ya ha anunciado que la NBA va a investigar el caso para saber un poquito más todo lo que ha pasado entre el periodista y la estrella de Philadelphia 76ers. Y aparte, Cale Newbeck del Fly Sports, otro medio de Philadelphia, presenció el altercado y asegura que Joel Embiid se acercó a Hayes al ver que estaba en el vestuario y le dijo que criticarlo era aceptable, pero que hablar de su familia no lo era. Joel Embiid empujó al periodista después de unos minutos y el incidente fue disuelto por la seguridad del equipo. Y de un problema extradeportivo nos vamos a otro. Nos vamos de Philadelphia a Los Ángeles, porque Jackson Hayes también está metido en problemas. A través de TMZ Sports se han filtrado unas imágenes de vigilancia de un incidente que tuvo lugar en 2021 y que involucra a su entonces pareja, que es la modelo Sofia Yamora. En el vídeo obtenido como parte de la demanda de Yamora contra Hayes, el atleta de 2'13 parece arrastrar a Yamora de una habitación a otra en las primeras horas de la mañana, mientras ella le ruega que la libere, que la sueltes. Todo esto según TMZ Sports. Según las informaciones, el enfrentamiento comenzó por una discusión sobre sus perros y Yamora acusó a las mascotas de Hayes de dañar a su perro más pequeño. Este tenso intercambio vio a Yamora refugiándose en otra habitación, seguida de Hayes, mientras la perseguía, pues bueno, había ruido de golpes que resonaba en las imágenes, amplificando la intensidad del incidente. Se puede escuchar a Yamora suplicando a Hayes que salga, lo que aumenta la tensión entre ellos. Y aparte, pues bueno, el encuentro se produjo en el exterior, alrededor de las 2 de la mañana, donde en el vídeo se muestra a Yamora advirtiendo a Hayes de que se pondría en contacto con las autoridades. Mientras expresaba su frustración y dolor diciendo no voy a dejar que me golpees más, Hayes responde empujándola, escupiendo en dirección de su expareja y momentos después Yamora volvió a instar a Hayes a que se fuera. Después del altercado, Yamora mostró moretones en los brazos y en las piernas, lo que reflejaba la intensidad física de este rifirrafe que hubo entre el jugador de Los Ángeles Lakers y su pareja en aquel entonces, las autoridades frenaron a Hayes por lo que se ha contado y aparte, el actual jugador de Los Ángeles Lakers enfrentó acciones legales después de su arresto, incluyendo un supuesto enfrentamiento con oficiales en dicho lugar. Durante el altercado con el policía, Hayes supuestamente empujó a un oficial, lo que resultó en una lesión y la confrontación entre Hayes y la policía tuvo un giro aún mayor cuando Hayes, el jugador, afirmó que le costaba respirar mientras los oficiales lo sujetaban. Claro, vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto, porque con estas imágenes filtradas se reabre el caso, se reabre la investigación. De hecho, si veis las imágenes, pues bueno, aquí hay un momento, fijaros, aquí está, que es Jackson Hayes claramente y se ve arrastrando a la que en aquel entonces era su pareja. Ahora, si os fijáis aquí, por ejemplo, aquí, ahí está, que es lo que se dice en el vídeo, pero es que hay más. Esta es la otra parte del vídeo en la que se muestran las afueras de la casa, donde está tanto la expareja de Jackson Hayes como Jackson Hayes, está subtitulado para que lo veáis, y aquí hay un momento en el que se habla de que Jackson Hayes la escupe. Y si veis, hay un frame, ahí está. Si veis este frame, este momento, ahí se ve claramente que Jackson Hayes la escupe, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, y de hecho, mira, TMZ incluso hace hasta zoom. Ahí lo veis. Entonces, pues bueno, las cosas no pintan bien, que sepáis que se reabre el caso después de estas imágenes filtradas, y la verdad es que las imágenes hablan por sí solas. Pero bueno, vamos ya con la jornada. Empezamos ya que lo hemos mencionado antes con el partido entre Grizzlies y 76ers, donde Memphis ha ganado 124-107, unos 76ers que siguen sin Joel Embiid y sin Paul George. Si nos vamos al partido, obviamente todo el protagonismo se lo lleva el incidente de Joel Embiid, pero analizando el encuentro, concretamente, y nos vamos a estadísticas colectivas, fijaros, Memphis ha sido mejor en tiros de campo, ha sido mejor en triples, en pérdidas de balón muy similares, 17-14, y en rebotes claramente superior Memphis-Grizzlies, 52-33, aún con André Dramond. Se nota que no tienen a Joel Embiid. Primer duelo entre los dos equipos, y si nos vamos a estadísticas individuales, pues bueno, repito, aquí lo veis, 27 puntos para Jaren Jackson Jr., 10 puntos para Santiago Aldama y 13 rebotes, 15 puntos para Walls, 10 puntos y 10 rebotes para Sakidi, y 18 puntos para Jean Moran, más 12 asistencias, 6 rebotes a 4 del triple doble, 20 puntos para Huff desde el banquillo, y 12 para Scottie Pippen Jr., más 3 asistencias. Muy bien Scottie Pippen Jr., está siendo muy importante para el esquema de Memphis-Grizzlies. Y si nos vamos a Filadelfia, pues bueno, Caleb Martin 9 puntos, 4 para André Dramond y 9 rebotes, no es normal que André Dramond, siendo sin Joel Embiid, el principal reboteador de Filadelfia, se quede con menos de 10 en un partido, es la realidad, pero bueno, es lo que se ha visto, 10 puntos para Kyle Lowry, 23 para Tyrese Maxey, y 14 para Kelly Oubry Jr., si nos vamos por ejemplo al banquillo, encontramos con Eric Gordon 10 puntos, y 19 para McCann. Mal resultado para Filadelfia, que de momento en este inicio de temporada de 5 partidos, solo han podido ganar 1, han perdido 4, y en el caso de Memphis, pues bueno, sí que se nota obviamente que tienes a Yamoran ya, que ya no hay tantas lesiones, que ya no hay tantas bajas, y que ya en definitiva no hay tantos problemas, ¿no? Porque 4 victorias, 3 derrotas, y al final, pues bueno, tienes un jugador como Sakidi, que en principio va a ser importante, Aldama está cosechando buenos números, bastante bien, la verdad, bastante bien Memphis Grizzlies. Nuevo partido entre Boston Celtics, y Charlotte Hornets, ya sabéis que en el anterior, vimos que estuvo marcado sobre todo, por esa flagrante tipo 2, de Grant Williams, sobre Jason Tatum, hubo algún que otro jugador de Boston, molesto, como Derek White, o como Jalen Brown, por esa falta de Grant Williams, como digo, pero aparte, hubo otro expulsado, que es la Melo Ball. Pues bien, la Melo Ball ha vuelto a ser expulsado, y ha conseguido una hazaña, que no se veía desde 1986. Ball no pudo ayudar a su equipo, en el último cuarto contra Boston Celtics, fue expulsado del partido, después de cometer su sexta falta, a más de 7 minutos del final del tiempo reglamentario. Aparentemente, la Melo sigue teniendo problemas, para mantener bajo control, su conteo de faltas, ya que también fue expulsado en el anterior partido, repito, donde sumó 31 puntos, 12 de 25 en tiros de campo, antes de que le marcaran una flagrante de tipo 1, que también fue su última en el encuentro, y en este partido, más o menos, ha sido similar, es decir, ha hecho un muy buen partido, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista numérico, pero claro, de nada te sirve, si luego, a falta de 7 minutos, tu equipo no puede contar con, prácticamente, el mejor jugador que tienen en el roster, ¿no? o uno de los mejores. 36 puntos, 15 de 26 en tiros de campo, ningún tiro libre, en el caso de Taitum, ha sido el más destacado, con 29 puntos, si nos vamos, prácticamente, a las estadísticas individuales, pues aquí lo veréis, ¿no? Taitum, 29 puntos, 7 rebotes, tenemos 19 puntos para Cornet, 0 puntos de Al Horford, en 27 minutos, pero bueno, 6 rebotes, 5 asistencias, 13 puntos para Drew Holiday, y 18 puntos para Derrick White, 22 para Peyton, Prisar, increíble, el nivel de Peyton, desde el banquillo, en este partido, y si nos vamos a los Hornets, pues bueno, 16 puntos para Brandon Miller, 36 para la Melobol, 12 puntos para Green, y luego en el banquillo, pues bueno, Cody Martin, 11 puntos, y 10 para Truman. Mal partido de Charlotte, en general, es cierto que en los dos, han podido luchar por, por bueno, intentar ganar el partido, porque tampoco han sido, auténticas palizas, es cierto que el primer partido, de los dos que se han disputado, en dos días, pues bueno, el primero, sí que ha tenido más distancia, que el segundo, pero al final, es lo que os digo, la Melobol, sí, haces un buen partido, pero de nada te sirve, si en la recta final, que es donde, el partido más aprieta, sobre todo partidos ajustados, pues no puedes ayudar, a tu equipo, y al final mirar, que desde el minuto uno, como quien dice, Boston ha llevado, el liderazgo, ha llevado la batuta del partido, pero ha habido, algún que otro momento, del encuentro, en el que, sí que se ajustaba, el marcador, como por ejemplo, aquí, por una ventaja, de seis puntos. Nada más, la Melo expulsado, nueva derrota de Charlotte, y nueva victoria de Boston. Siguiente partido, Sacramento Kings, contra Toronto Raptors, equipo, bueno, ex equipo, mejor dicho, de Mark DeRozan, que le ha ganado, ha ganado a él, y a su actual equipo, a Sacramento, 128, 131, Domanta Sabonis, 17 puntos, 20 rebotes, 10 asistencias, triple, doble de Sabonis, Ergie Barrett, 31 puntos, nueve rebotes, y seis asistencias, unos Toronto Raptors, que venían de perder, contra los Ángeles Lakers, querían quitarse la espinita, y vaya si se le han quitado, contra Sacramento, que ahora mismo van tres victorias, y tres derrotas, partido con prórroga, pero lo más grave para Sacramento, es que, ostras, han desaprovechado, un triple de doble, de Domanta Sabonis, y nos quedamos en este partido, Golden State Warriors, contra Houston Rockets, Warriors, que ha vuelto a ganar, 127, 121, se habla mucho de Cleveland Calliers, que ahora hablaremos de ellos, 7-0, pero hay que hablar de Golden State, o sea, es increíble, están ganando, y están sacando los partidos, sin carry, esto es muy importante, Buddy Hill, de nuevo, el máximo anotador, hay que hablar de Eason, pero bueno, vamos al partido, y vais a ver la gráfica, lo que ha sido partido muy ajustado, sobre todo en la recta final, nada que ver con, por ejemplo, casi la totalidad del partido, los primeros tres cuartos, donde los Warriors, han liderado el encuentro, y si nos vamos, a las estadísticas individuales, fijaros, Dream on Green, 14 puntos, 11 botes, 15 puntos para Andrew Wiggins, 12 puntos para Brandon Boczymski, 23 puntos para Jonathan Kuminga, y 27 para Buddy Hill, estos dos, han sido los claros líderes, de Golden State, los claros salvadores, pero aquí también, me gustaría meter, a Brandon Boczymski, ¿por qué? porque prácticamente, tres de los cinco tiros de campo, anotados por Boczymski, llegaron cuando los Warriors, y Houston Rockets, intercambiaron ventajas, en los últimos minutos, del tiempo reglamentario, o sea, fue un partido, que aparte incluye prórroga, pero, en ese momento, de intercambio de golpes, donde yo lidero, tú lideras, yo lidero, tú lideras, Boczymski llegó, apareció, y prácticamente, pues bueno, fue muy importante, en esos instantes del partido, obviamente, hay que destacar a Buddy Hill, hay que destacar, por ejemplo, a, por ejemplo, a la aportación de Jonathan Kuminga, pero es lo que os digo, Golden State Warriors, la sensación a mí que me da, es que es un equipo completo, es un equipo que tiene, alguna que otra carencia, no os digo que no, pero es un equipo que, ostras, están sacando los encuentros, sin Stephen Curry, sin Stephen Curry, siempre os diré, que para mí, yo creo que notaría, a día de hoy más, la ausencia de Draymond Green, que la de Curry, sobre todo porque, a nivel ofensivo, estáis viendo que, el equipo funciona, que el equipo carbura, tienes a Buddy Hill, tienes a Kuminga, tienes por ejemplo, a Boczymski, tienes a Wiggins, que te llega a 15 puntos, etcétera, etcétera, pero en defensa, el pegamento, el jugador de barro, que nadie ve, pero que es muy importante, ese es Draymond Green, ese es Draymond Green, y muchas veces hablamos de los 20 puntos de un jugador, los 20 puntos del otro, los 30 de tal, los 40 de tal, pero no muchas veces hablamos o mencionamos la defensa de Draymond Green, o la aportación de un jugador como Draymond, no simplemente enfatizo en Draymond Green como tal, sino en el jugador tipo Draymond Green, y para mí es muy importante, y quiero hablaros de, o destacaros de las declaraciones de Steve Kerr, donde dice, me sentí muy orgulloso de los muchachos por la forma en que respondieron a lo que fue un ataque de Houston en la segunda parte, y especialmente en el último cuarto, fue una gran experiencia ganar después de que Draymond cometiera una falta, ganar sin Stephen, ganar en una noche en la que el juego cambió por completo, es fantástico tener ese partido grabado, es fantástico sentirlo, porque vamos a tener que mejorar cuando nos enfrentemos a ese tipo de defensa, para mí, lo más valioso de Golden State Warriors, es el hecho de poder ganar sin tu máxima estrella a nivel ofensivo, literal, es de las cosas más importantes que tenía que cumplir Golden State Warriors, lo cumple, en defensa no es que vaya precisamente mal, porque con Draymond Green y poquito más, oye, les está bastando, pero quiero también, obviamente, hablar de las sensaciones, y las sensaciones de este equipo son muy buenas, como así refleja el 5-1 que tienen de récord. En el caso de Houston Rockets, pues bueno, Jabari Smith Jr., 21 puntos, Dylan Brooks 7, 14 para Alperen Seng, 1 y 10 en rebotes, 11 puntos para Van Vliet, Jalen Green 7 puntos, lo han notado Houston Rockets, 2 de 13 en treas de campo, y 1 de 5 en triples, 27 puntos para Eason, y 18 puntos para Thompson, si prácticamente nos vamos a los récords en la general, 3-3 para Houston, 5-1 para Warriors. Y ahora nos vamos al partido entre Cleveland Cavaliers y Milwaukee Bucks, victoria de Cleveland, 114-113, canastón in extremis de Donovan Mischel, Aelo Bates, Donovan Mischel 30 puntos, Giannis 34 puntos, 16 rebotes, 9 asistencias. Si vamos al partido, para que veáis un poco lo que ha ocurrido, sobre todo desde el punto de vista individual, el partido ha sido un partido muy luchado, un partido muy ajustado, pero Cleveland Cavaliers ha vuelto a ganar, y ya van 7 victorias y 0 derrotas, todo lo contrario a Milwaukee, una victoria y 5 derrotas. Si cogemos, por ejemplo, las estadísticas individuales, pues mirad, 14 puntos para Evan Mobley, 15 puntos y 12 rebotes, por ejemplo, para Jarrett Allen, 11 puntos y 10 asistencias para Darius Garland, 30 puntos para Dormann Mischel, 13 puntos para Isaac Okoro y 17 para Merrill, y si nos vamos a Milwaukee Bucks, pues aquí veis, Prince 16 puntos, 34 puntos y 16 rebotes para Anteto, 6 puntos para Brooke López, 41 puntos de Demian Lillard, nueva asistencia, 3 puntos para Gray Trent Jr. y 10 puntos para Bobby Portis. El equipo no carbura, o sea, Milwaukee no carbura, no va, y al final muchos diréis, bueno, también es que mete un canastón Dormann Mischel, que da la victoria, porque si no hubiera ganado Milwaukee, ya, pero es que el equipo no va. Es que el equipo hoy, ha desaprovechado, hablando de los Bucks, han desaprovechado un doble doble, 34 puntos y 16 rebotes de Giannis, más 41 puntos de Demian Lillard, y ni con esto has podido ganar, es decir, en un partido donde tus dos máximas estrellas lucen bien, sobre todo desde el punto de vista ofensivo, tú no puedes hacer nada, bueno, no puedes hacer nada, no has ganado, y esto es grave. Es Cleveland Cavaliers, es Cleveland Cavaliers, pero hombre, si nos metemos, por ejemplo, en Milwaukee, fijaros al final, que el calendario es este. Ganaron el primer partido contra Philadelphia, sin Joel Embiid, y sin Paul George, perdieron contra Chicago, perdieron contra Brooklyn, contra Boston, contra Memphis, y contra Cleveland, y de repente se encuentran otra vez contra Cleveland, que, tal y como van las cosas, lo más realista es que pierdan otra vez, es decir, este récord sería, en vez de 1-5, 1-6. Si todo va, como en principio indican las sensaciones, poder ganar, pueden ganar, puede ser un 2-5, pero vamos a ver, pero de estos rivales, o sea, Philadelphia, sí, lo has ganado, pero Chicago, es un equipo en reconstrucción, Brooklyn, es un equipo en reconstrucción, son dos equipos que, en principio, van a luchar por obtener a Cooper Flagg, has perdido contra los dos, has perdido contra Boston, que aquí entras en el pensamiento de todo el mundo, contra Memphis, te lo puedo llegar a comprar, pero siendo Milwaukee, a día de hoy, Milwaukee debería estar por delante de Memphis, deberías de poder ganar a Memphis, contra Cleveland Cavaliers, te puedo comprar una derrota, y más tal y como ha sido, por un punto, Canastein Extremis, de Dromad Mischel, pero Philadelphia, contra Chris Maxx y poquito más, este partido lo deberías de haber ganado, Chicago y Brooklyn, sí o sí, son victorias obligatorias, obligatorias, entonces, tampoco estoy diciendo, ni pidiendo que Milwaukee vaya, prácticamente 6-0, pero hombre, el récord debería ser, claramente mejor, y al final, también lo preocupante, es que en cuanto a sensaciones, Milwaukee no da buenas sensaciones, no las da, no las da, y la pareja tampoco, Anteto y Demian Lillard, o la sensación que dan, es que, la batalla, es como que cada uno, por su cuenta, y ya está, y por cierto, en cuanto a Cleveland Cavaliers, impresionante, impresionante, lo vuelvo a repetir, Kenny Atkinson, prácticamente, el equipo no ha cambiado, y las sensaciones son muy diferentes, y cuando digo que el equipo no ha cambiado, tienen a Max Strasse, Darius Garland, Norman Mischel, Jarrett Allen, tienen a Evan Mobley, tienen a Isaac Okoro, son los mismos Cleveland Cavaliers, que el año pasado, eran irregulares, con tramos muy buenos, y tramos muy malos, y este año, han empezado arrollando, y de qué manera, la clave del entrenador, muchas veces no se destaca, pero ojo con el entrenador, porque la mano se nota y mucho, Minnesota, como veis, ha perdido 103-113 ante San Antonio Spurs, Julius Randle, 21 puntos, Calden Johnson, 25 puntos, 8 rebotes, gran victoria del equipo de Women, llama 3-3 de récord, e igual que Minnesota, Miami ha ganado, 118-98 a Washington Wizards, Bama de Bayo, 32 puntos y 14 rebotes, Koulibaly, 22 puntos y 8 rebotes, antes de ir con el siguiente partido, deciros que en el canal, tenéis un vídeo, sobre la situación de Miami, hablando del roster, del futuro Kono sin Jimmy Butler, qué debería hacer Miami, todo eso lo tenéis en ese vídeo, no lo habéis visto muchos, porque al parecer YouTube no lo ha anunciado, pero bueno, simplemente os lo recuerdo, tenéis un vídeo en el canal, hablando de esta situación, lo subí anoche, y bueno, hablando de Utah Jazz, y Denver Nuggets, 103-129, Denver ha ganado, partido obligatorio que tenía que ganar el equipo de Colorado, Walker Kessler, jugador que suena para los Lakers, 18 puntos, 14 rebotes y 5 tapones, frente a un Jogic de 27 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias, Oklahoma cumple, 105-92 ante Clippers, vuelven a perder los Clippers, como locales siguen sin ganar, 0-4, 2-4 de récord, 6-0 para Oklahoma, los dos equipos imbatidos, Cleveland y Oklahoma, Sigel Gale, Alexander, 25 puntos, 9 asistencias, James Harden, 12 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias, siempre os lo diré, todo lo que pueda ganar Clippers, siempre será bienvenido, sin Kawhi Leonard, y por último, quería terminar con este partido, Portland ha perdido, 97-103 contra Phoenix Suns, bien Phoenix, 5-1, Anthony Simmons, 20 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias de Bean Booker, 28 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias, a un rebote y una asistencia del triple doble, pero quería hablaros de Kevin Durant, si nos vamos a Kevin Durant, aquí lo veréis, estadísticas individuales, aquí lo veis, 21 puntos, 3 de 8 en triples, 7 de 16 en tiros de campo, pues bien, Kevin Durant en este partido, se ha convertido en el decimosexto, jugador en la historia de la NBA, en eclipsar los 10.000 tiros de campo anotados, y ahora mismo, en la actualidad, él y LeBron James, son los dos únicos jugadores en activo, repito, con ese récord, pensar que, pues bueno, Kevin Durant está promediando 26,8 puntos, 6,6 rebotes y 3,2 asistencias, y 1,8 tapones por partido, está lanzando con un 53,4% en tiros de campo, 46,2% en triples, la eficiencia está por las nubes de Kevin Durant, y hay que recordar que este jugador se lesionó, el tendón de Aquiles se lo rompió hace prácticamente 5 años, esto lo destaco porque una lesión así para muchos significa el final de una carrera deportiva, no todo el mundo vuelve a ser lo que fue en su momento o antes de la lesión, y Kevin Durant pues lo ha conseguido, así que chapó por KD, nueva hazaña que repito, solo él y LeBron tienen a día de hoy, son los dos únicos jugadores en activo que cuentan con este récord, y en cuanto a las posiciones después de esta jornada, si quedan de momento conferencia este, play-offs directos para Cleveland Carriers, Boston Celtics, Knicks, Miami, Chicago y Orlando Magic, play-in para Brooklyn, Washington, Atlanta e Indiana, y se quedarían fuera Charlotte Hornets, Toronto, Philadelphia, Milwaukee y Detroit, en el bando de la conferencia oeste, play-offs directos para Oklahoma, Phoenix, Golden State, Lakers, Dallas y Memphis, play-in para Kings, Nuggets, Spurs y Pelicans, se quedarían fuera Houston Rockets, Minnesota, Timberwolves, Clippers, Portland y Utah Jazz. Nada más por el momento, my boys, esta ha sido la jornada, estar atentos porque se pueden venir muchos más vídeos a lo largo del día, de noticias, de análisis, de lo que sea, comentarme cosa parecida del tema de la agresión de Joel Embiid sobre ese periodista de Filadelfia, hablarme del caso de Jackson Hayes, también hablarme de la expulsión de la Melobol, la victoria de Boston, la situación de Milwaukee, o por ejemplo las situaciones tanto de Cleveland Callers, Oklahoma y Golden State Warriors, hablarme también de Kevin Durant, de lo que penséis, y nos vemos en próximos vídeos, cosas del básquet, chao, pues.